En este video vamos a ver las ganzúas que me envió el amigo Pete. Bien, vamos a ver las ganzúas una por una. Vamos a empezar con las de serreta. Esta es la del gancho más grande, más curvo. Pueden ver el acabado. Increíble. No sé de qué está hecho el mango. Parece algún tipo de resina. Pero de verdad que el acabado es increíble. Parecen comerciales. Vamos a ver la otra, la intermedia. También igual, mismo acabado. De verdad que la pinta es estupenda. Increíble. Y vamos a ver la otra, que es la de menor curvatura, que personalmente son las que tienden a ser mis favoritas. Las que tienen menos curva. También el acabado increíble. Parecen ganzúas comerciales. Y después están las dos multipuntos que son la verdadera razón del envío. Yo en un momento en el foro comenté que estaba trabajando en un cilindro que se me estaba complicando. Él me escribió por privado. Me preguntó cuál era. Y fue lo que me dijo que tenía estas ganzúas que él hacía, que eran las que quedaban perfectas para ese tipo de cilindros. Así que espero a futuro hacer esa apertura. Y como verán, pues también la calidad es excelente. Salvo que estas están, ¿cómo se dice? Hechas con el mango cilíndrico. Y cubiertas con un termo retráctil. O sea, perfecto. Una pasada. Y aquí ven la punta. Y la última, que es otro tipo de punta. Un poco más corta. ¿Ven? Y también el mango, la misma resina tal, pero cubierto con termo retráctil de... ¿Ven? O sea, la verdad, una pasada. Increíble. Muchísimas gracias, Pete. La verdad, fantásticas las ganzúas. O sea, tienen un acabado increíble. O sea, de verdad, está de lujo. Parecen comerciales, no parecen ganzúas hechas artesanalmente. De verdad, increíble. Muchas gracias. No tengo como expresar la gratitud. Comentar también que este envío tardó dos meses en llegar. Por suerte, llegó directo a la zona de correo cerca de mi casa. Porque Pete tuvo la... ¿Cómo se dice? La astucia de empacarlo en un sobre bien compacto y vino directo. Así que, bueno, nada. Dos meses para que llegaran estas ganzúas a mis manos. Y, bueno, yo creo que la mejor manera de probar las ganzúas es haciendo una apertura. Entonces, vamos a hacer la apertura de esta cerradura Quick Set. ¿Ok? Aquí tengo la llave con la combinación. Probamos que funciona como siempre. Esta es una cerradura sencilla, obviamente. Vamos a hacer una prueba. Tampoco vamos a hacer experimentos de la NASA. ¿Ok? La ganzúa del amigo Pete, la de menos curva, que como digo, son las que tienden a gustarme. Y nada. Vamos a empezar a tocar. Y vamos a darle. Esta cerradura ya la he abierto muchas veces, así que no voy a comentar mucho. Simplemente decir que hago poca tensión para notar los avances. Siendo muy delicado con las colocaciones y abierto. Y como verán, por supuesto, funciona perfecto. O sea, de verdad, increíble. Y, bueno, por supuesto, una vez más dar gracias al amigo Pete por las ganzúas. Y nada, no olviden promover el ganzuado deportivo. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Si quieres apoyar al canal, puedes ayudar en Patreon. También puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.